¡Hola amigos! Yo soy Zenifron, tu vtuber calidad-precio y hoy veremos el horror del mundo perdido, Jurassic Park 2 de David Senko. Esta es la segunda parte del vídeo que no pude grabarlo otra vez, pero vamos a continuar el 16 minutaco de horror científico y ciencia ficción ultra duro de Jurassic Park. Que, por cierto, las películas son bastante light comparado con los libros. Años después de lo ocurrido en Jurassic Park... Ya va, ¿esto qué calidad tiene? Ah, bueno. No, está en 1080. Años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la compañía InGen ha quebrado. Todos los archivos y materiales de la empresa han sido eliminados y el incidente de Isla Nublar fue totalmente borrado, como si nunca hubiera ocurrido. Pero es entonces cuando comienzan a llegar carcasas de extraños animales a las costas del Pacífico de Costa Rica. Hay muchos científicos que los llaman formas aberrantes y mencionan que simplemente se trata de especímenes de iguanas anormalmente grandes que aparentan ser todavía más grandes debido al avanzado estado de descomposición en el que se encuentran. Pero estos cadáveres tan extraños son incinerados por autoridades costarriquenses antes de que nadie pueda estudiarlos. Excepto en un único caso, en el que Richard Levine, un joven paleontólogo con una reputación problemática, llega antes a la escena que las autoridades y le da tiempo a echarle un rápido vistazo al animal, a pesar de que el animal está irreconocible debido a la putrefacción del cadáver. Levine determina rápidamente que esto no se trata de ningún tipo de iguana. Las extremidades posteriores son más parecidas a las de un ave que a las de un reputado. Mmm, qué raro, ¿por qué suena tanta esa vaina de fondo? Voy a darle un poco la sensibilidad. Alrededor de lo poco que queda de una de las patas, incrustada en la carne, Levine encuentra algo que le hiela la sangre. Este animal tenía un identificador, un código que a pesar de estar muy deteriorado, era inconfundiblemente artificial. Esta forma aberrante, este ser desconocido, había sido criado por alguien. En algún lugar en el océano pacífico todavía queda alguna de las criaturas de Ingen, un lugar abandonado por el hombre, donde estas criaturas se han desarrollado y multiplicado. Un mundo perdido. El pequeño jardín de Satán. Isla Sorna. Casi nada. El mundo perdido es la secuela directa de Jurassic Park, y si la película del primer libro bajó el nivel del terror para convertirla en una historia más accesible para todos los públicos, en la película del mundo perdido hicieron lo mismo pero multiplicado por dos, hasta el punto que tienes que esforzarte para buscar las similitudes en la trama de la película respecto al libro. La mayor característica que comparten tanto el libro como la película es que ya en Malcom actúa a modo de protagonista de la trama. De todos modos, a pesar de no ser tan buena como la primera entrega... Bueno, este... El problema con esto es muy simple. La película... Bueno, la hacen para toda la familia, realmente. Porque la escena son... Hay escenas de muerte bien cruas que si la hubieran pasado para matar a un vestido con la eficacia de un R. Así que no iba a vender tanto. También me gustó mucho, y esta segunda película de Spielberg tiene sus momentos de tensión, pero en general se trata de una cinta de acción y aventuras, mientras que el libro se parece más a un documental de naturaleza que acaba desembocando en una lucha por la supervivencia... Vieron eso, vieron eso, vieron eso, ya va. Con momentos terroríficos en los que se subraya que estos seres creados por la mano de la entrega también me gustó mucho. Y esta segunda película de Spielberg tiene sus momentos de tensión, pero en general se trata de una cinta de acción y aventuras, mientras que el libro se parece más a un documental de naturaleza que acaba... Ya va. ...acabe desembocando en una lucha... Bueno, ahí estaba... Ahí había un velociraptor camuflado que apenas se ve, pero verga... Terrible la vaina. Imagínense tener eso cerca de ustedes, sería como... Ufff... Hasta ahí llegaron. ...la supervivencia intentando huir de la isla. Con momentos terroríficos en los que se subraya que estos seres creados por la mano del hombre, pese a parecerse lo más posible a los dinosaurios, son realidad híbridos y aberraciones genéticas que no deberían existir. La historia se desarrolla en Isla Sorna, también conocida en los registros de Ingen como el Enclave B, una segunda isla propiedad de la compañía en la que comenzaron los experimentos del Dr. Boo y que actuaba a modo de criadero para los animales que en el futuro serían transportados a Isla Nublar. La isla fue abandonada tras lo ocurrido en Nublar, por lo que en Sorna solo quedan instalaciones y laboratorios en ruinas que han sido consumidos poco a poco por la jungla. Por otro lado, se explora un aspecto más siniestro. Según los archivos de la red interna de Ingen que los personajes encuentran, el índice de éxito a la hora de crear dinosaurios era muy bajo. Los ejemplares nacían con defectos genéticos mortales, y parecía nada más nacer en grandes números. Y también se deja caer que otros nacían con características que no deberían ser propias de su especie, debido a los genes de otros organismos utilizados para completar la secuencia genética. Pero al ser tan pequeño el porcentaje de éxito en los nacimientos, los científicos no ponían pegas a estas nuevas creaciones, con características anómalas. Es así como conseguimos las criaturas horripilantes de esta historia. Un detalle que no mencioné en el anterior vídeo, y que también subraya la biología antinatural de estos animales, es que muchas de las creaciones de Ingen no tienen un sistema nervioso centralizado. Prueba de ello es el armamento que el guarda forestal de Jurassic Park, Robert Muldoon, portaba. En la novela no ocurre como en la película, en la que usa una escopeta, sino que Muldoon y compañía utilizan lanzagranadas. El objetivo de estas armas es destruir gran parte del cuerpo del animal de un impacto, ya que como Muldoon menciona, incluso con un impacto directo a la cabeza usando un rifle, el animal puede seguir avanzando durante un largo espacio de tiempo. Esto es algo parecido a lo que ocurre en animales con un sistema nervioso más repartido, como ocurre con los insectos. Para los que una lesión que para un vertebrado sería mortal al instante no es más que un simple impedimento. Por su parte, en la expedición a la isla Sorna, en el mundo perdido, están armados con rifles que usan dardos venenosos como munición, y que pueden dar buena cuenta de animales de tamaño mediano casi al instante. Ya le avisa el ingeniero Thorne a Malcolm. Mejor que no te dispares a ti mismo con eso. Estarías muerto antes de saber qué es lo que está pasando. La historia adquiere un toque más científico en lo que al ecosistema de Isla Sorna y la creación de los dinosaurios de Jurassic Park se refiere. Las descripciones de Creighton sobre cómo se relacionan los animales y cómo funciona el ecosistema de este mundo perdido es fascinante. Por ejemplo, en Isla Sorna, Yen experimentaba con cultivos de soja y otras plantas ricas en lisina, por lo que toda cadena alimentaria de la isla se ha equilibrado resolviendo el problema de la deficiencia de este aminoácido, que ya mencioné en el vídeo anterior, con los herbívoros comiendo plantas ricas en lisina y los carnívoros consumiendo estos herbívoros. Incluso los carroñeros, como los compostnatus, han encontrado una solución al problema de la lisina, alimentándose de los excrementos de los herbívoros, que mantienen la lisina por momentos. También queda claro que los animales de Isla Sorna se están reproduciendo, como ocurría en Isla Nublar. Esta actividad de cría en la isla la que atrae al genetista y espía de Biosyn, Lewis Dobson, aquel que envió a Nedry a robar embriones en la primera historia. Ya que toda la información de InGen acerca de la secuenciación de genes ha sido eliminada completamente, pero con unos cuantos huevos fertilizados de dinosaurio, Biosyn se convirtiría en la nueva InGen. Es especialmente interesante como los personajes observan el comportamiento de cría de los tiranosaurios. Estos grandes monstruos son unos padres ejemplares, se comportan de forma delicada a la hora de cuidar a sus crías, y protegen el nido ferozmente ante cualquiera que se acerque, como comprobarían Dobson y King en su intento de robar huevos de tiranosaurio, en una de las escenas que ponen los pelos de punta. Dobson, Baselton y King se bajan del jeep, mientras se aproximan a través de la espesura al nido de los tiranosaurios, para hacerse con alguno de los huevos. Observan la sombra que proyectan los padres que protegen el nido, animales de color rojizo, de 6 metros de altura, que terminan en una cabeza gigante. Dobson va armado con una caja de ultrasonido, que como habían comprobado antes, asusta y desorienta a los dinosaurios. También debería funcionar contra los tiranosaurios. Baselton informa a Dobson y King sobre un estudio acerca de los cráneos de los tiranosaurios. Según este estudio, el cerebro de los tiranosaurios era muy similar de las ranas, y por lo tanto deberían tener una visión basada en el movimiento. Es decir, que si ocurriera algo solo deberían quedarse quietos, y prácticamente desaparecerían a la percepción de los dinosaurios. Dobson bromea, y dice que solo son ranas gigantes. En una de los tres emergen al claro, en frente de la pareja de gigantes se acabaron las bromas. Los tiranosaurios los observan por un segundo, casi sorprendidos por la presencia de estos tres pequeños intrusos, y entonces comienzan a rugir. Dobson levanta la caja, y apunta hacia los animales. Al instante el sirvido agudo y continuo inunda el claro. En respuesta a los tiranosaurios, rugen, agachan la cabeza, alargan el cuello, y lanzan dentelladas al aire. Eran enormes, y el sonido no los intimidaba. Empezaron a rodear el montículo avanzando hacia Dobson. La tierra temblaba cada paso que daban. ¡Mierda! exclamó King. Sin embargo, Dobson conserva la calma, y hace girar el botón de la caja. Baselton se cubre las orejas con las manos. El sirvido aumenta de intensidad, alcanzando un volumen doloroso. La reacción no se hizo de esperar. Los tiranosaurios retroceden como si hubiesen recibido un golpe físico. Agachan la cabeza y parpadean a un ritmo frenético. El sonido parecía vibrar en el aire. Volvieron a rugir, pero más débilmente, sin convicción. En el nido de barro oían un terrible griterío. Dobson siguió adelante, apuntando directamente a los animales con la caja. Los tiranosaurios recularon, mirando alternativamente a Dobson y al nido. Sacudían la cabeza de arriba abajo, como si intentasen destaparse los oídos. Dobson, sereno, ajustó de nuevo el botón de la caja y volvió a subir el volumen. Ahora el sirvido era insoportable. Dobson empezó a ascender por el montículo de barro. Baselton y King treparon tras él atropelladamente. Al mirar al interior del nido, Baselton vio cuatro huevos blancos moteados y dos crías semejantes a grandes pavos desplumados. Los dos tiranosaurios permanecían al borde del claro, mantenidos a raya por el sonido. Baselton y King entran en el nido para hacerse con los huevos, mientras Dobson mantiene a los padres a raya. King se hace con uno de los huevos y huye, pero Baselton está congelado por el miedo. Puede ver como los tiranosaurios están avanzando poco a poco, a ver como roban sus huevos. Dobson le llama imbécil y entra el mismo en el nido para coger uno de los huevos, pero al bajar y doblar la cintura, se desconecta la batería. El sonido cesó repentinamente. En el claro reinó el silencio. Los tiranosaurios acudieron la cabeza una última vez y rugieron. Baselton vio que Dobson se quedaba rígidamente quieto, como paralizado. Baselton también permaneció inmóvil. De algún modo logró que su cuerpo le obedeciese, que sus rodillas dejasen de temblar. Contuvo la respiración y aguardó. Al otro lado del claro, los tiranosaurios comenzaron a moverse hacia él. Dobson vio aproximarse al primer tiranosaurio. Pese a su gran tamaño, eran animales cautelosos. Solo uno de los adultos se aproximaba hacia ellos, y aunque cada pocos pasos se detenía a rugir ferozmente, no parecía muy confiado, como si le desconcertase el hecho de que los dos hombres permaneciesen allí inmóviles, o quizá no los veía. Quizás él y Baselton habían desaparecido para su campo de visión. El otro adulto se quedó atrás, al otro lado del nido, balanceando y agachando la cabeza, nervioso. Nervioso, pero sin intención de atacar. Los rugidos del dinosaurio que se aproximaba eran aterradores, escalofriantes. Dobson no se atrevía a mirar a Baselton, solo unos metros de él. Probablemente Baselton se estaba meando de los pantalones en ese preciso momento, pensó Dobson. De todos modos, se mantenía firme, y no caía en la tentación de echar a correr. Si corría, era hombre muerto. Si se quedaba totalmente quieto, no pasaría nada. Con el cuerpo rígido, Dobson sostenía la caja de metal en la mano izquierda a la altura de la cadera, cerca de la vía del cinturón. Con la mano derecha, tiró muy levemente del cable de la batería. En unos instantes, el enchufe llegaría a su mano, y volvería a conectarlo en la caja. Mientras tanto, no apartaba la vista del tiranosaurio que se acercaba. Sentía que la tierra se sacudía bajo sus pies. El tiranosaurio se encontraba ya muy cerca. Dobson percibía el olor pútrido del carnívoro. El animal rugió, y Dobson sintió su aliento tibio. Estaba justo al lado de Baselton. Dobson giró mínimamente la cabeza, y miró. Baselton se hallaba absolutamente inmóvil. El tiranosaurio se acercaba aún más, y bajó la enorme cabeza. Resopló ante Baselton. A continuación, alzó la cabeza como sorprendido. Realmente no lo ve, pensó Dobson. El tiranosaurio la púrgido rugir, pero Baselton no se movió. El tiranosaurio se inclinó de nuevo, abriendo y cerrando las fauces, acercando su enorme nariz a campana. Disculpe que a Pauzo le le acercó, pero les voy a hacer esto. Yo creo que aquí lo que pasa es que el tiranosaurio le sorprende que... No, el tiranosaurio, por mí, el tiranosaurio lo ve. Solo que el tiranosaurio le sorprende que el tipo no se mueva o no corra. Es lo que a mí me parece. Que está intrigado porque se supone que debería correr o espantarse o lo que sea. Nada, el tiranosaurio lo olfateó, y con la prolongada y ruidosa aspiración, las piernas de los pantalones de Baselton se agitaron. Después el tiranosaurio vacilante empujó a Baselton con el hocico. En esos momentos, Dobson se dio cuenta de que el animal sí los veía. Acto seguido, el tiranosaurio golpeó a Baselton en el costado y lo derribó sin mayor problema. Baselton gritó al ver que el inmenso pie del tiranosaurio descendía sobre él y lo sujetaba al suelo. Mientras vociferaba y agitaba los brazos, la cabeza del animal bajó con la boca abierta y se cerró sobre su brazo. Fue un movimiento suave, casi delicado, pero al instante siguiente, la cabeza saltó bruscamente, con un violento tirón, desgarrando el cuerpo. Dobson oyó un alarido y vio que algo pequeño y flácido colgaba entre las fauces del tiranosaurio, y advirtió que era el brazo de Baselton. La mano se balanceaba inerte y la malla metálica del reloj resplandecía bajo el enorme ojo del animal. Baselton gritaba, con un chillido monocordio continuo, y Dobson, oyéndolo, sintió un sudor frío en todo su cuerpo. De inmediato, se dio media vuelta y empezó a correr hacia el jeep, de vuelta a la seguridad, de vuelta a cualquier cosa. Esto choca tanto a los personajes como a los lectores del primer libro. Según la historia de Jurassic Park, algunos dinosaurios del parque, como es el caso del tiranosaurio, tenían visión basada en el movimiento, debido al ADN de anfibio. Pero como hemos visto, no es el caso de los tiranosaurios de Isla Sorna. Existen dos teorías sobre el porqué de esto. Por un lado, podría ser que en Jurassic Park, el tiranosaurio en realidad sí que veía a Alan Grant, pero que en realidad no tenía intención de comérselo, sino que simplemente estaba jugando con él. Al igual que los gatos juegan con animales pequeños, a pesar de que no tienen intención de comérselos. Pero también puede ser que los tiranosaurios de Isla Sorna sean diferentes, y que justo estos, sí tengan una visión normal capaz de detectar objetivos inmóviles. Esto último sería el resultado de la indiferencia de Ingen al que arre estos dinosaurios, priorizando el aspecto de estos a su salud y bienestar, hasta el punto de que les daba totalmente igual si los dinosaurios podían ver correctamente o no. A pesar de todos los descubrimientos fascinantes y hasta cierto punto bellos que los personajes observan en la isla, acerca de los dinosaurios, en la que incluso los tiranosaurios actúan más como unos padres protectores que como un peligro constante para los protagonistas, en la jungla se esconden peligros ya conocidos y otros más misteriosos. La doctora Harding, a través de las hojas del árbol en el que está su vida, observa con un grupo de nueve animales de metro ochenta altura y de tez rayada como tigres, dándole caza a un animal más grande, velociraptores. Harding, que estaba acostumbrado a observar a los grandes depredadores africanos en la sabana, pensaba que ahora comenzaría a ponerse en movimiento la jerarquía de estos animales, al igual que en el caso de los leones. Los adultos comen primero, pero dejan un hueco para compartir la presa con los animales más juveniles. Pero lo que bien no se parecía en nada a eso. Da comienzo un frenesí de sangre y violencia, en el que cada individuo del grupo pelea por hacerse con un trozo. El orden que estos animales se exhibían al cazar había desaparecido. Se atacaban entre ellos y Harding observa como un desafortunado ejemplar joven, es prácticamente ejecutado por anteponerse frente a dos adultos. Una patada certera en el estómago crea un gran hueco por el que se desparraman los intestinos del animal, y acto seguido dos ejemplares saltan sobre él, y comienzan a despedazarlo en el acto. Se la Harding, que ha pasado toda su vida observando a los grandes depredadores del mundo, está horrorizada. Como ocurrió en el primer libro, los velociraptores son los dinosaurios más peligrosos para los protagonistas, porque a diferencia del resto de animales de la isla, estos matan por placer, y por la diversión que les parece generar el cazar humanos, que son, en general, pesas fáciles al compararlos con el resto de habitantes de la isla. Una gran parte de la segunda mitad del libro consiste en los personajes jugando al gato y al ratón con los raptores, tanto el grupo de Malcom como el grupo de Dawson. Aunque dentro de las escenas horripilantes de los raptores, la muerte de King se lleva a la palma. Pero existe otro dinosaurio muy peligroso en la isla Sorn, que es introducido por primera vez en el segundo libro, uno al que incluso los velociraptores temen. Mientras son perseguidos por un grupo de velociraptores por la noche, Malcom y compañía entran en un pequeño grupo de casas que forman parte del complejo principal de los laboratorios donde se fabricaban los especímenes. Es entonces cuando los dinosaurios se detienen en seco y abandonan la persecución. Los personajes se extrañan. ¿Cuál es el motivo de que sus perseguidores hayan desistido? A nuestros protagonistas se les ocurre que los velociraptores asocian el complejo con los laboratorios, cuando eran crías y estaban encerrados en jaulas. Pero también se acuerdan que incluso el tiranosaurio por la mañana había avanzado rápidamente por el complejo sin detenerse. Puede que haya otra explicación. Que este sea el territorio de otro animal. El grupo de Malcom busca refugio de una especie de supermercado abandonado, mientras que Thorne, el ingeniero, sale en busca de bidones de gasolina. Los vehículos se habían quedado sin gasolina y solo quedaban unas pocas horas hasta que llegase el helicóptero para rescatarlos. Thorne se dirige hacia un cobertizo de madera en el que aparece una señal de inflamable. Encuentra unos cuantos bidones. Golpea suavemente los bidones con los dedos. Estaban vacíos. Se detuvo un instante y miró alrededor. De pronto oyó el inconfundible sonido de una respiración. Thorne permaneció en silencio a la entrada del cobertizo. Oía roncas exhalaciones, como resoplidos de un caballo. Afuera guardaba algún gran animal. El sonido procedía de la derecha. Thorne se asomó lentamente. A la derecha solo vio un grupo de rododendros. Y más allá, la cancha de tenis. Nada más. Miró y agudizó el oído. Los débiles resoplidos continuaban, semejantes a una suave brisa. Pero no soplaba la más leve brisa. Los árboles y arbustos no se movían. O sí, Thorne tuvo la sensación de que algo se le escapaba. Algo que tenía justo delante de los ojos. Por un momento creyó detectar un ligero movimiento en los arbustos de la derecha. El contorno de las hojas parecía desplazarse y volver a su anterior posición. Thorne volvió a mirar y empezó a pensar que no eran los arbustos lo que había llamado su atención, sino la tela metálica de la cancha de tenis. En casi toda su extensión estaba cubierta en redaderas, pero en algunos puntos los rombos de alambre eran aún visibles. Sin embargo, advertía algo anormal en la tela metálica. De pronto se encendieron las luces de la tienda. La luz de las ventanas enrejadas proyectó una forma geométrica sobre el claro. Los arbustos, situados junto a la cancha de tenis. Thorne vio que los arbustos tenían una forma extraña. Eran de hecho dos dinosaurios de más de dos metros. Uno, juntaló. Thorne los observó conteniendo la respiración y se dio cuenta que el mosaico de tonos claros y oscuros cubría sólo la mitad inferior de su cuerpo. De medio tórax para arriba, la piel de los animales mostraba un dibujo romboide, idéntico al de la valla. Y mientras Thorne miraba, el complejo dibujo de sus pieles se desvaneció. Y los animales adquirieron una tonalidad blanca lechosa surcada a lo largo por una serie de rayas oscuras que imitaban exactamente las sombras proyectadas por la ventana. Los dos dinosaurios se tornaron de nuevo invisibles. Entornando los ojos, Thorne veía apenas sus contornos. Habría sido incapaz de verlos si no hubiese sabido que estaban allí. Eran camaleones, pero con un poder mimético incomparablemente superior al de cualquier camaleón. Pues estos son los... Solo imagínense tener que enfrentarse en la vida real a una locura así, un ser que se mimetiza casi tan perfectamente como esto. Eso sería un lío, señor. Un lío. Los carnotauros, unos dinosaurios modificados genéticamente con unas capacidades de camuflaje inigualables en el reino animal. Son capaces incluso de plasmar colores artificiales en su piel, como la claridad de las luces fluorescentes o el patrón geométrico de una baña. Unos animales de 2 metros de altura que pueden permanecer prácticamente invisibles incluso si los tienes enfrente. La única razón por la que Thorne los pudo ver es porque Malcom y compañía encendieron las luces de la tienda, y Thorne justamente está mirando en esa dirección. Lamentablemente, Crayton no nos regaló una tercera entrega de esta historia, así que el mundo perdido actúa como punto y final canónico a la saga Jurassic Park. En estos dos libros ya se han convertido en obras de culto de la ciencia ficción, y aunque sea una historia fascinante y que todos queremos más de esta trama de ciencia ficción, aventuras y terror... Damos una tercera entrega porque es como uff, uff, de los gods, señor, de los gods. Ya sabéis lo que dicen, hay que saber cuándo parar. Por lo contrario, acabas con cosas como la trilogía de Jurassic World, aunque como dijisteis en los comentarios del vídeo anterior, no me pondría una especie de miniserie con pequeñas historias y anécdotas perturbadoras de trabajadores de Jurassic Park o alguna expedición a Isla Sorna. Bueno, ya dejó de meterme con Jurassic World. Esto ha sido todo, ya no os doy más la chapa. Espero que os haya gustado el vídeo, y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado, dad like, compartid y suscribíos al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Bueno, amigos, este vídeo estuvo God, señores. Tal vez no pude comentarlo tanto porque es más como esas historias para escuchar y se respeta y es buenísimo. Y, oh, Dios mío, mira, espero que Steven Spielberg haga un remake de Jurassic Park, pero con esta, con lo más fiel al libro posible. Porque tal vez hay gente que no le vaya a gustar porque se va a encariñar con las películas originales. Pero, así es la vida, señores. Bueno, bueno, mira, esto está God, señores, está God. Sin más que decir, nos vemos. Chaito.